Hoy en Meganoticias San Luis, el PAN acordó asumir la agenda ciudadana impulsada por las organizaciones que integran Sí por México. Seguridad Pública pondrá medidas de restricción en el festejo de Halloween. Donald Trump lleva su campaña electoral a dos ciudades de Arizona. Aumenta la venta de productos esotéricos para realizar magia negra. Esto y más en punto de las 8 de la noche.